Buenos días queridos niños y niñas padres y colegas del colegio monte carmelo comenzamos este hermoso mes de noviembre con la fiesta de todos los santos que fue ayer donde nos alegramos por la santidad de muchas personas que hicieron el bien en la iglesia este mes también se inicia el mes de maría donde nuestra madre santísima nos acompaña con oración y como modelo de amor y entrega seguimos atentos y preocupados como comunidad de todos ustedes y sus familias en este momento invitamos a compartir junto a nosotros un momento hermoso de oración que nos ayudará a comenzar esta semana en la presencia del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén queremos presentar en esta semana la salud y bienestar de todos los funcionarios padres y apoderados y alumnos de esta comunidad educativa te pedimos dios por lo que están pasando dificultades y enfermedades para que puedan vivir día a día el amor del señor y la presencia de nuestra madre maría en sus hogares para aquellos que han perdido un ser querido o conocidos darle la fuerza que necesitan para superar esta pena y seguir adelante en este tiempo de pandemia dejaremos un momento de silencio para que hagan sus peticiones personales padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén a nuestra madre maría la saludamos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén esta semana celebraremos las efemérides 7 de noviembre día nacional del artesano 8 de noviembre solemnidad de la inmaculada concepción de maría finalmente te recordamos que para volver a vernos es importante que te cuides y cuidemos a nuestras familias para ello debemos mantener una buena higiene diaria y lavar cotidianamente nuestras manos no olvides que la fase de transición no está prohibido salir de luna a viernes pero debemos hacerlo con todas las medidas de protección correspondiente uso de mascarilla respetando las distancias sociales pero si no es necesario salir quédate en casa un abrazo afectuoso y no olvides que el monte carmelo eres tú soy yo somos todos es por eso que debemos cuidarnos para un futuro estar nuevamente juntos que dios los bendiga todos los días de esta hermosa y maravillosa semana y en mis luchas de tu mi dulce compañía quiero decirle sí como tú un saludo un saludo Gracias.